qué pasa gente que tú me están reportando desde un nuevo vídeo unboxing en el día de hoy vengo con uno de los tupac que más ganas tenía por una anécdota que me pasó el año pasado de que dejé pasar esta figura la pude comprar en 30 dólares era una pieza y armada en mi tienda de confianza que cumpla pero la deje pasar y se la llevaron y estoy hablando de este tupac gracias bro y bueno ya lo vieron en el título volvemos con las marvel legends y es pero este tupac de space night de space venom con space venom y mania este space venom que antes era el agente venom de no era de blog de no me acuerdo quién era sinceramente no me acuerdo quién era pero a flash thompson es este agente ven si no mal me equivoco si no mal recuerdo es que bueno y esta es una amiga de su novia no me acuerdo quién pero bueno por el costado tenemos una imagen del cómic tanto space venom como de mania por la parte de atrás la figura en pose dinámica junto con los accesorios mania no te viene con ningún tipo de accesorios y el space venom te viene con un intercambio de rostro que en verdad a mí no me gusta nada y con una cuchilla que en verdad está muy muy guapa la anterior va venía sin la cuchilla y sin el rostro es literalmente la misma pieza bajo como jabro siempre hace igual aquí la imagen de las figuras y bueno por los costados nada con esto fue el regalo de mi mamá por navidad me dijo que quieres yo dije esto está en oferta en target en 44 creo que era o algo así y me dijo toma sinceramente ya y bueno bastante feliz y el consejo que aprendí el año pasado es si tengo el dinero no deje pasar las cosas porque ya me pasó con suicum ya me pasó con este me pasó con un moon night tipo cómic que también está muy fuerte en target lo deje pasar lo compré lo pedí dos veces dos veces me lo cancelaron y bueno vamos a darlo por acá a la cajita bueno no vamos a ir a liberar las figuras de su prisión de cartón ya volvemos bueno acá tenemos las piezas que aquí supongo yo que están los accesorios vamos a ver la cuchilla las cuchillas mejor dicho y la cabeza del space venom déjame acercarla para que se se vea muy muy brutal esta cabeza las cuchillas como pueden ver acá bastante brutales de dos tamaños que estos van a ir allá arriba van a ir acá en mi spider verse que vamos a proceder ahora con esto vamos a liberar a mania qué acerquémosla para detallarla los detalles de esta figura están sin brutales brutales esta mania así con un que está totalmente con que también está los ova city por el spiderman clásico la articulación de bisagra tiene 360 360 en el rostro articulación en el torso articulación debajo de las caderas un poco rígida porque estaba guardada articulación de bisagra en las piernas espinoles por lo que veo y articulación de bisagra en los pies vamos a bajar por acá a la mania que está creo que va a ser difícil de que se que ahora sí que vamos a costarla y ahora sí el space venom op esto es del siguiente vídeo lo vamos a por acá ¿quién es? ok tenemos al space venom que está brutal vamos a detallarlo y luego abrimos para hacer la demostración de las articulaciones está brutal el rostro ahora abrimos no tiene articulación mariposas tiene articulación del torso articulación 360 bisagra 360 en las manos 360 en el rostro el molde está brutal sinceramente macizo articulación de bisagra articulación en la rodilla tanto arriba como abajo y articulación de bisagra en el pie pero está bastante suelta suelta la articulación aquí en el pie así que con cuidado con muchísimo muchísimo cuidado la vamos a manipular y ahora a ponerle a ver cómo que se lo será intentando las manos no tengo ni idea a ver ok aquí hay una una cuchilla y a ver la otra por aquí a ver si así a ver ok esta es de este lado y la otra es del otro lado a ver las cuchillas una de este lado ok y la otra de este otro lado por debajo para ver cómo hacemos para que quede bien las cuchillas de este space denom a ver algo tal que así sinceramente está muy brutal esta figura muy muy brutal que ya la vamos a poner en el display no sé si de héroe o villano creo que creo que va a ser un héroe como siempre así vamos a poner que se queda así y la mania ahí vemos como así que en verdad muy recomendada la verdad que estaba escaso en cuanto salió porque es exclusiva de target pero ahora ya durante los meses que pasan las exclusivas de target pueden llegar a amazon y ya está ya está en amazon y en target en todos los targets al que fui por lo menos había un pack uno de estos packs así que ya se puede ver más que todo en eeuu y súper recomendable la verdad súper recomendable yo creo que es mi segunda figura va favorita por detrás del ver un pool y como esta no es va sino deluxe yo creo que se volvió mi figura deluxe favorita de la colección así que un saludo recordad comentar acá abajo que aparecieron estas figuras y un saludo y hasta el próximo adiós y